Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a ver el por qué utilizar el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje de programación con una estructura clara y fácil de aprender. Por ejemplo, aquí se ven las operaciones aritméticas, que son prácticamente iguales a como las hacemos en la vida diaria. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, se puede definir una función que es la serie de Fibonacci y se le llama Fib. Entonces vamos a ver que Python es sencillo y fácil de aprender. De acuerdo con el índice Tiove de enero 22, Tiove significa The Importance of Being Earnest, que bueno, es un juego de palabras con una obra de Oscar Wilde. Podemos observar que Python en enero de 2022 pasa al primer lugar, habiendo estado en enero de 2021 en tercer lugar. Entonces esto refuerza la idea de que Python es muy, muy importante y muy útil. Otra ventaja muy importante de Python es que tiene una gran cantidad de librerías o bibliotecas o módulos que son, pues, muy útiles para diferentes cosas, para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, inteligencia artificial, ciencia de datos, visualización, aprendizaje profundo, desarrollo web, estadística, redes neuronales, matemáticas, aprendizaje de máquina, juegos y muchos, muchos módulos más. Python tiene una biblioteca base que se llama Turtle Graphics que nos permite hacer creaciones visuales, artísticas y lúdicas. Entonces, sencillamente, 해요.